No, 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 al coco, no, al coco, no, al coco, no, no. Bueno, mañana con 22 minutos, continuamos con más. Increíble, de verdad, la oportunidad que tenemos nosotros aquí, mi querida Crista, de conocer a esas mujeres hermosas, jovencitas, que seguro ya tienen una carrera, que ya van trabajando y que van a dar de qué hablar ya a lo largo, pues, de todo esto que pueden ellas realizar en este tipo de certámenes, ¿verdad? Por supuesto, así es. Y como le mencionaba, Ricardo, que nosotros tuvimos la oportunidad y la dicha de gozar de este show, porque realmente sí fue una pasarela, fue un show de trajes de baño y a quién no le va a gustar ver a mujeres preciosas con vestidos de baño, realmente lo disfrutamos. Y me encanta también cómo se ve cuando hay este tipo de eventos y actividades que hacemos acá. El set está correctamente. No, deja el set, hay muchos amigos y familiares que sé que por medio de este tipo de actividades que están viendo el programa, un saludo al amigo Checha, un saludo a mis tíos, a mis primos, un saludo a todos los amigos que se pronunciaron ahí en el WhatsApp. ¿Verdad? Bueno, ni modo, tenían que hacerlo, porque si no, no hay disfrute en esta vida. Pero qué regalote también para las personas que están viendo y que hoy es su cumpleaños. Claro. Esto fue un show, un regalote de todas las bellezas que vinieron a embellecer, engalanar, como dijo Ricardo, nuestro set. Y hay que saludarlas porque hoy están de manteles largos, de cumpleaños, así que vamos a ponerlos en pantalla. Y claro que sí, hoy 6 de agosto vamos a saludar a Jennifer Solorzano, a Mirna, Leticia Barrera, a Luis Fernández, Sánchez, Alba Hernández de Rodríguez, a José Alejandro Argueta y Jacqueline Castillo Sandoval. También un fuerte abrazo a Andrés Granados, José Arturo Carías, José María Porras, Alondra, Samantha Carmona, Jacqueline Castellanos, Iris Rodríguez Marroquín. Y también tenemos que saludar a Brenda Lisset Salazar, José Alejandro Rodríguez Paz y tenemos más saluditos que están apareciendo en pantalla y es a Edison Julián González que está cumpliendo 6 añotes y le saluda con mucho amor toda su familia. Otro saludo muy especial para Andrea Fernanda que cumple 13 años, que le saluda su mami Andrea y su tía Jessica con mucho cariño, le desean un muy feliz cumpleaños y nosotros también. También nosotros y a cada uno de los que están ahí, feliz cumpleaños y los que no están en el listado pero también están cumpliendo un año más de vida, muchas felicidades, muchas bendiciones, que hoy se la pasen muy bien y tenemos como siempre una canción que entonar. Por supuesto. ¿Te parece? Para celebrar. Claro que sí, hija mía, vámonos a cantar. Que viva la mañana, te deseamos, que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala, que cante esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Que viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños. Y que se la pasen muy, pero muy bien. Y cuando son las nueve de la mañana con 25 minutos, mi querida Crista, de esos segmentos, de esos segmentos que nos gusta, que nos encanta de verdad, porque aprendemos. Yo creo que sí, nos encanta. Aparte que comemos rico, aprendemos a cocinar de la mano de los chefs nacionales e internacionales más prestigiosos. Por supuesto, ahora es momento de ir a cocinar junto con el Ale. Vámonos para allá. Cocina. Hey, seguimos con mucho más. Nos voltean un poquito el monitor, chicos. Muchas gracias solo para ver la hora y para saber más o menos en qué cámara estamos cuando son las nueve con veintiséis. Estamos en Viva la Cocina con Jaime Puente desde Perú. Desde Perú, tú también, como la candidata. Sí, pero yo no estoy para desfilar. No estamos, no estamos. Yo estoy para el gato. Para el tigre estamos ya. Bueno, hoy vamos a preparar. Vas a preparar y yo te voy a acompañar. No, me vas a ayudar también. Te voy a ayudar. Claro, como siempre. Una delicia de moras, ¿cierto? Así es. Es un postre, mira, lo más sencillo. Más sencillo, imposible. Ok. Así que para que todos lo hagan en casa. A prueba de. A prueba de. Así es. Ok. Ustedes pónganle la palabra que quieran. A prueba de. Vamos a ver ingredientes de nuestra receta, la delicia de moras. Bueno, pues entonces hágase usted de una caja de moras. ¿También? Sí, vamos a utilizar un paquete de queso crema. Un litro de yogur de mora, preferiblemente también. Una lata de leche condensada. Y tres cucharadas de gelatina sin sabor. ¿Bien? Y bueno, esos son los ingredientes. Pero mire usted que el nutrioli es el aceite puro de soya, que es pura salud. Porque tiene el balance ideal de omegas 3, 6 y 9. No contiene colesterol. Está libre de grasas trans, que son las grasas malas. Es muy ligero. La comida no cae pesada. Su claridad refleja su calidad. Y cuida la salud porque es de los que más quieres, por supuesto. Pruébalo y comprueba cada uno de sus beneficios. Una vez que descubras todo lo que nutrioli hace por ti, entenderás por qué para nutrioli es la mejor opción. Y recuerda, y me voy a poner aquí una de estas botellitas que... A ver, ¿dónde está? Claridad es calidad. Me encanta, es clarísimo. Chup, 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 por supuesto. Gracias a nutrioli. Y ahora sí, primer paso, que es donde regularmente todo funciona mejor. Empezar por el principio, ¿no? Así es. Comencemos todo por su orden. Exacto. Bueno, para esta receta, como les comentaba, es una receta muy fácil. Es anti... gente que no... dice que es muy difícil cocinar y todo eso. Se le quema el agua. Se le quema el agua, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a utilizar primero la gelatina sin sabor. Con eso vamos a comenzar porque un previo paso que tenemos que hacer es hidratar la gelatina sin sabor. Mucha gente no sabe esto y lo que pasa es que después en las preparaciones se encuentran ciertos grumitos así de gelatina que no son muy agradables. Entonces, para evitar eso, sobre todo cuando usamos la gelatina sin sabor, vamos a agarrar en una ollita pequeña media taza de agua porque vamos a utilizar tres cucharadas de gelatina sin sabor. Entonces, el secreto es ir echando esto como una lluvia y dándole un movimiento al agua para que no se le hagan grumos. Aquí, como dicen, como cuando mueven el atol, ¿verdad? Así es la cosa. Ajá, el menedito. El menedito. Entonces, eso nos va a servir. Así que esto ya lo tienen en práctica. Para que no se hagan grumos, la gelatina se vaya integrando con el agua. Y esto lo que va a hacer es que se va a la hora de que lo pongamos a diluir de regreso en el calor. Gracias. Esto se va... Ahorita, esto lo vamos a dejar acá mientras hacemos la otra preparación. Eso se les va a poner duro, se va a cuajar. Pero no importa. Esa es la idea es que justamente, miren, cómo se va espesando. Se va a cuajar, feliz noche. De luego, para utilizarlo, lo vamos a poner a calentar en un fuego muy bajo solo para diluirlo. No lo vamos a hervir porque podemos matar las funciones que tiene la gelatina. Entonces, miren, ahí ya se va poniendo durito y se la vamos a dejar descansando ahí hasta que la utilicemos y la diluviamos. Ya espesó un poquito. Sí, eso se va a poner duro, como les digo, pero no se preocupen, no pasa nada. Ok. Nuestro segundo paso va a ser utilizar nuestra batidora y aquí vamos a poner el queso... Vamos a quitar esto para que tenga más facilidad. Vamos a poner el queso crema. Queso crema. Y vamos a poner la leche condensada. La leche comenzada, como dice Anita. No, ponemos la leche condensada. Ajá. Ahí estamos. ¡Ay, qué rico! Con la misma, digamos, el globo de la batidora voy a ayudar un poquito a romper el queso para que no sea muy duro esto y pues ayudemos un poquito a la batidora. Sí. Entonces, solo los hilos, digamos, lo picamos un poquito y ya después la batidora hace el resto del trabajo. Aquí vamos a poner esto a batir. Suavecito, ¿no? Sí, vamos a primero empezamos despacio. Ya después le vamos dando un poquito de velocidad y vamos a ir viendo que pues el queso se integre totalmente con la leche condensada. ¿Verdad? Ahí se va a hacer una cremita esto. ¡Qué rico! Ahí estamos, mira. Hasta ahora cero complicación, ¿verdad? Cero complicación. Cuando ya miramos que esto está bien cremoso, vamos a empezar a agregarle poco a poco el yogur. Aquí podemos, pues, podemos hacer muchas variaciones. Por ejemplo, si usted no quiere hacerlo de mora, lo hace de fresa, de durano, del sabor que usted quiera. Ahora, si lo quiere hacer más neutro, digamos, y usted ponerle algún sabor de su preferencia, puede usar el yogur natural. Claro. ¿Verdad? Y eso inclusive para bajarle un poco el dulce. Si ustedes no quieren, porque los yogures de sabores normalmente ya vienen endulzados, ¿verdad? Y ya tenemos acá también leche condensada. Entonces, si quieren, pueden usar el natural que no tiene azúcar para que no le salga tan dulce, ¿no? Y como les digo, agregarle ya a ustedes. Nosotros le vamos a poner un poquito de moras picadas para, digamos, terminar que tenga sus tropiezos, como decimos en la preparación. Los tropiezos, exactamente. Así son. Así son. Bueno, miren, ya tenemos esto, una crema. Entonces, aquí vamos a empezar a agregar el yogur. Lo vamos a ir agregando poco a poco. Ajá. Para que eso se vaya integrando con el queso y la leche condensada. Hasta ahora tenemos ya cuatro ingredientes, ¿no es cierto? El queso crema, la leche condensada, el yogur y ya estamos hidratando la gelatina. Las tres cucharadas en media taza de agua. Exacto. Vamos a sacar todo lo que se queda acá. Ahí estamos. Qué bueno esto. Y huele bien, ¿eh? Sí, la leche condensada es infalible, mucha, realmente. ¿A quién no le gusta la leche condensada? A mí me fascina. Ya se ve muy bien esto. El sabor que da, ¿no? La leche condensada para todos. Es delicioso. A lo que le pongas. Ese té frío tailandés, ¿lo has probado? Sí, el té frío con leche condensada y evaporada. ¿El té chai? ¿El Thai? ¿El iced tea chai o alguna cosa así? Tiene su nombrecito, pero es delicioso. La leche condensada le da un toque fabuloso. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí mezclando un ratito, ¿no? En lo que se termina de integrar los productos. Ajá. Y ya entonces acá podemos empezar a... Miren la gelatina, cómo se solidificó totalmente. Miren la gelatina. Eso quiere decir que ya la gelatina está hidratada totalmente. Y no se cae, ahí no se caería. No, para nada, ¿no? Está totalmente sólida. Entonces, ahora vamos a poner el fuego muy suave. Yo lo tengo aquí en temperatura 4, pero voy a calcular con la mano porque... O sea, esto lo hiciste en frío. Sí. Ah, sí, 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 sí. En agua fría totalmente, exacto. Ok. Digo, porque como lo tomaste de la estufa mucho, pudieron pensar que era incluso yo. No, no, no. Que esto estaba encendido. En agua fría, por favor. Sí, la gelatina en agua fría. Y ahora ya que está hidratada, la vamos a poner en un fuego muy bajito, solo para que se diluya. Nada más. Entonces, no la vamos a hervir ni sobrecalentarla. En buen choque al llegue. Exacto. Nada más al llegue. Bueno, vamos a hacer... Es un excelente momento para un corte comercial, para dejarlo ahí. Recuerden, a fuego muy bajito para que empiece a romper un poquito el sólido de la gelatina. Exacto. Ya venimos con 33, ya venimos con más, no se lo pierda porque va a estar de rechupete. Hoy día todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sube a un corazón. Alguien que...